Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Ahora estoy construyendo un gallinero con mi abuelo y a buscar piedras para usarlas como martillo Sí, sí, estoy buscando Acá hay uno ¿Pueden ser de cemento? No encuentro piedra acá, a ver, voy a ir para abajo Voy a ir para abajo Bajo la escalera del patio A ver si en la parte de abajo del patio hay piedras Bueno, aquí mi abuelo se encuentra martillando Y después de esto, cuando usted construye el gallinero Estaremos con la gallina adentro Si me acuerdo de esa canción Bueno, ya conseguí la piedra Ahora tengo que llevar esta malla de acá Salimos por acá Ahí está el martillo, José, ¿por ahí? Sí, está acá, encima el martillo, abuelo Dejala ahí Dejala ahí nomás Dejala ahí Dejala ahí Y el martillo ¿Qué más traigo, abuelo? ¿Qué fuiste a buscar para allá para arriba? ¿Fue a tomar jugo nomás? Ah, vaya No, 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 ¿hambres? Si tengo hambre Sí, tengo hambre Sí, tengo hambre Tú te lo ayudaste Ya, voy a sacar un pan y vuelvo Bueno, aquí fui a buscar el pan Porque me había dado hambre Ahora... Ahí mi abuelo está instalando el palo. La puerta. La puerta. Ahí la puerta. La suelto. Esta va a ser la puerta del gallinero entonces. Entonces vamos a ponerle un palo aquí. Aquí. Y otro. Para poder. Poner la marcha. Ah ya. Voy a buscar otra tabla más. Y si hacemos una puertecita para ir sacando los huevos. Cuatro. 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 Tranquilo. Cuatro. Cuatro. Bueno ahí mi abuelo está clavando la malla. Para poner todo lo que hay dentro. Un saludo. Eres. Un saludo. Chata viene el viento Chata viene el viento Mañana seguiremos con la construcción del gallinero Y como ven ahí está la malla puesta Mañana nos vemos Hoy ya estamos Ya es sábado, ayer después de viernes me vieron comenzar con el gallinero Ahora, mientras mi abuelo termina de cocinar Seguire trabajando en el gallinero Cuesta poner las trampas Ya están colocadas las trampas Ahora mi abuelo se encuentra acá adentro Colocando el palo para que la gallina pueda dormir Ya que las gallinas no duermen en el suelo Sino que duermen paradas de la punta de un palo Veamos como va la cosa Añortar el palo para hacer el palo donde duerme la gallina Ahora la cañería Ahí está A ver si puedo cortarlo con este Dale no más ¿Lo podéis cortar? Afirma a ver si tú Afirma el nuevo Pero no es nuevo Entonces aquí va a estar ahí Ahora tengo que ir a marcarlo Para ver dónde van los tornillos Los roscalatos ¿Y si se sacan los tornillos primero de ese palo? No, si los puedo poner y después va a salir el hacho Tengo que marcarlo Tengo que poner el palo Y después Después que lo tenga marcado Entonces tengo que marcarlo ahí ¿Ves? Puede estar ahí Ahí Tengo que marcarle dos Dos hoyos Y marcarle al otro lado Otros dos hoyos Ahí va allá Ahí va allá Ahí va allá Este gallinero Ahí montando el palo Lo pudiste tornillar Chata, junto viene el perro Para arriba Anda barrea José mira Aquí en la caja Hay uno Ves tú Pero negro Aquí mi abuelo está atornillando La base Ahora está chusco La gallería que va a ir atravesada Para que duerma la gallina encima de ella Mi abuelo está montando el palo Como es que hubiera dicho La cañería Y Está quedando perfecto Aquí mi abuelo está colocando la puerta Aquí ya está montada la puerta Y podemos comprobar que funciona Ahora seguir con el resto Bueno, ya está construido el gallinero Y aquí mi abuelo está moliendo el maíz Para dárselo a comer a la gallina Ahí adentro está la gallina Y Gracias por ver el video Suscríbete Síguenos en nuestras redes sociales Danos like Y comenta Y comparte el video en las redes sociales Un saludo para todos mis suscriptores Y gracias La gallina no La gallina no